Si tuviera una forma de describir a este anime, esta sería como Isekai Maouto Shoukan, solo que no es un Isekai, al menos no del todo. Shoukado Girl es un anime que bien podría considerarse como genérico o bien podría considerarse como un anime de encente, al menos por la comedia, tal y como pasó con Isekai Maouto Shoukan. Ambos se parecen pero se diferencian en algunas cosas y de eso hablaré en este video. Haruto Boida es un otaku extremo que no tiene interés alguno en las chicas. Un día compra una figura de su personaje favorito, Nona, pero esta figurita cobra vida y desde ese momento comienza la tierna y extraña relación amorosa entre Haruto y Nona. Vayamos primero por lo destacable. El anime destaca más que nada por su comedia, se siente ligera y poco forzada. La historia es simplemente entretenida pero se siente corta, esto lo detallaré más adelante. Otro punto a favor es el hecho de que el anime maneja bien el harem. Cada personaje que se enamora de Haruto tiene una motivación para hacerlo y estas apenas si son genéricas. Asimismo, considero que la duración del anime es justa y que estuvo bien en hacer que cada episodio solo tenga 12 minutos de duración. El opening es increíble y pegajoso. El ending es increíble y relajante. Una combinación ganadora. El estilo de dibujo, la animación y los ambientes están bien logrados, pero hago un énfasis en el 3D que se usó para las figuras de Haruto. No es tan mala ni lenta como otros 3D que vi, pero tiene un poquito de detalle que lo hace destacable. Sin embargo, no todo es bueno en este anime. Show Kado Girl peca en tener huecos argumentales, como el por qué están vivas las figuras de Haruto, ¿cierto? Se menciona que es por una reliquia antigua, pero nada más. No se profundiza mucho ese detalle. Otra pregunta sería, ¿hasta qué punto son tan poderosas estas figuritas? Un punto desfavorable es que algunas escenas cómicas contienen un ecchi demasiado exagerado y que se repite en cada episodio. La banda sonora es buena, pero no toda la musicalización es destacable. Asimismo, hay personajes que son desaprovechados o apenas si tienen participación en el anime. Otro punto en contra es la trama de la historia. Es divertida, pero desafortunadamente se siente corta y limitada pese a tener elementos que podrían haberla destacado un poco más. Aunque claro, el hecho de tener tramas secundarias y no una historia fija lo hace peculiar. Bueno, pudo ser peor. Pudo tener capítulos fuera de lugar. El final es agridulce, pues la historia se siente cerrada, pero por alguna razón te deja con ganas de más. La calificación de este anime es de apenas un 5. El anime pudo caer en lo genérico. Pudo tener ecchi por montones o incluso pudo desarrollarse de la peor manera. Pero al menos supo equilibrar el ecchi y la comedia. Abusa del moe, pero las canciones y la comedia nuevamente lo compensa. Bueno, eso sería todo en esta ocasión. No olviden suscribirse, compartir y likear el video. También seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.